Agni Hola Agni prima como estas? buenas tardes Agni te estaba llamando pero no se que pasaria ahi Agni parece que si las cosas van a salir aqui en Quito Este yo creo que si a salir para que te vengas unos dias de todas formas este mas tarde Yo te estaré confirmando este Fatima A partir de 2016 A partir de 2016 Mi nombre es Agni Antonieta González Pérez, tengo 34 años de edad, soy de Venezuela, de la ciudad de Maracay. Yo vivo en Tulcán con mi hija Joagni, con mi nieta Robri Agni y mi hija Antonela. A mi hija le impulsó de salir de Venezuela la situación que estamos viviendo ahorita en Venezuela, que no hay cómo criar a tu hijo dignamente y darle la alimentación que se merece. Cuando llegó aquí al Ecuador la niña tuvo una infección en el estómago que la tuvieron que hospitalizar de emergencia, tuvo en terapia intensiva y a los cinco días de haber llegado aquí a Ecuador que la niña ya estaba hospitalizada, el marido de mi hija la dejó abandonada en el hospital. A raíz de eso las organizaciones me localizaron para llegar aquí al Ecuador porque mi hija siendo menor de edad podía perder su niña. Y a mi hija la mandaban para un refugio de menores de edad hasta que cumpliera los 18 años de edad. Los que se quedaron en Venezuela fueron mis padres, mis hermanas, mi sobrina y mis dos hijos menores de edad que tuve que dejarlos por falta de cédula. Hola Luis, ¿cómo estás papi? Bien, bien, lavando, doblando una sábana. Estaba esperando que me llamaras y me confirmaras. Bueno, sí, que me confirmaras, sí, nos veíamos mañana. ¿Con quién voy? Con Anto, papi. Claro, te quiero ver. Cuando te viniste, te viniste sin despedirte. Son seis meses que no nos vemos. Antonella aquí, ensuciándose. Quiero reencontrarme con mi primo Luis que está en Quito para conseguir el dinero y pidiéndole a Dios que se me dé todo lo que le he pedido para traerme a mis hijos y estar aquí con mis hijos tranquilos. Hola mami, bendición, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y la niña, ¿cómo estás? Te quiero mucho mami, a la niña también. Espero que te vaya bien con mi primo Luis allá en Quito. Estoy yendo para el liceo, estoy mejorando y mi tía me está poniendo tareas las tardes aquí. Mi mayor temor a venir a Ecuador fue el rechazo de la gente ecuatoriana porque lo vivía el rechazo de los colombianos y pensé que aquí en Ecuador iba a tener también los rechazos de los ecuatorianos. Yo pienso que las personas ecuatorianas deben empatizar con nosotros los venezolanos, ponerse un poquito en el zapato de nosotros los que estamos saliendo de nuestro país, buscando un mejor futuro en otro país. Me siento triste porque me hacen falta mis dos hijos y no es fácil salir de su país a llegar a un país desconocido. No, 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 no. La situación de mis hijos ahorita están con mi madre y con mis hermanas. ¿Y qué vamos a hacer de comida hoy? ¿Y pedir a mi hijo que sea medio kilo de arroz? ¿Con? ¿Con un rebotillo? Lo que me hace falta para traer a mi hijo Manuel prácticamente es tener los pasajes para que mi hermana me los traigan por lo menos hasta Rumichac. Con la niña es un poco más complicado, con Ariadne, porque ella sí tiene el apellido de su padre y necesitaría tener un permiso notariado que él acceda a firmármela para podérmela traerse. ¡Gracias! Ya me vaya arreglando, échame. ¡Voy! Lo vaya arreglando. ¡Negra, esto también! ¡Liegue todo! Venga, 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 que vean. Súbete, 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 súbete. Las mujeres venezolanas estamos corriendo el riesgo ahorita aquí en el Ecuador para trabajar como que nos exploten o nos engañen para trabajar como trabajadoras sexuales. Salir de Venezuela significa para nosotros algo doloroso porque hay que dejar a nuestros familiares y venirnos a otro país, así sea caminando, pidiendo cola para conseguir un trabajo y estabilizarse con su familia. Salir de Venezuela Salir de Venezuela Salir de Venezuela Para conseguir un amor hei Salir de Venezuela Salir de Venezuela Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dile hola a Luis? ¿Cómo estás? ¿Dile hola a Luis? ¿Hace ratico? ¿Hace ratico? ¿No? Mira, dile hola a Luis. Mira, saludá a Titi. ¿Dile hola a Titi? Mira, papi, Dios te bendiga, hijo. Hola, Andy, Dios te bendiga, mami. Qué sorpresa. ¿Dónde se encontraron? ¿Cómo se encontraron? ¿Tan cerca? O sea, relativamente tú de Luis, Luis de ti, papi. Ustedes están cerca. No se habían encontrado nunca, ¿verdad? Cuerdas de loco, ¿cómo están ustedes? Luis, Agni, ¿cómo están? Este, coño, me alegro que estén bien, ¿vale? Boca por ahí, suerte por allá. Mi dos hijos menores de edad van a necesitar cruzar la frontera, los pueblos, las ciudades para reencontrarse conmigo, que soy su madre. Cruzar pueblo, cruzar frontera, este, ha sido un poco difícil. Y mi perspectiva es, bueno, salir adelante con mis hijas y luchar para sacar adelante a mi familia en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!